Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te miro, Claudia, mi amor Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no suspiro, mi negra Apretado entre tus brazos Hace un mes que no suspiro, cariño Apretado entre tus brazos Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Don Alejandro Cogirán Lo máximo en lotería Él vende todas las noches, cada rato y todos los días Que Dios me lo bendiga Hace un mes, hace un mes Hace un mes que estamos lejos Saboreando esta amargura Hace un mes que estamos lejos, cariño Saboreando esta amargura Tú pensando en mi tristeza, Clarita Yo pensando en tu amargura Tú pensando en mi tristeza, mi reina Yo pensando en tu amargura Hace un mes, hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Doctor Boris Sánchez Usted es nativo de Varina Pero los enfermos dicen bueno por la medicina Hace un mes que estamos lejos de Mar delitos Drán T Damas Ojalá Estolación Es Pero lo Siempre te llevo en mi mente, y mi corazón se evoca Siempre te llevo en mi mente, Mayra Ramírez, y mi corazón se evoca Tengo sed de aquella fuente, esa que encuentro en tu boca Recordando aquella fuente, dulce y fresca de tu boca Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos